Hola, en este videotutorial, muy corto por cierto, voy a explicar cómo enderezar cualquier fotografía. Voy a usar este sitio online que se llama BeFunky, entonces entramos en la página, hacemos clic aquí en Photo Editor, le damos al botón Cargar, en este caso del ordenador, y tengo aquí una foto en la que se ve claramente como la persona que la ha sacado, pues ha sacado el horizonte inclinado, y la queremos enderezar. Entonces con esto, aquí nos sale una útil plantilla, con esto se va girando la fotografía, y cuando nos parezca que está, pues más o menos, porque exactamente no queda, pero bueno, ahí mismo podría ser, ha ganado bastante la foto, y ya, bueno, validamos el cambio y la guardamos, ¿no? Y con eso estaría enderezada la foto. Muy útil para los aficionados a la fotografía, que cuando las ves en el ordenador, te das cuenta de que los edificios, en lugar de estar verticales, pues están inclinados, ¿no? y hace un efecto un poco raro. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta un próximo post.